Hey, pero que pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy vamos a ver las bonificaciones semanales que estarán disponibles del día 2 hasta el 9 de marzo para que las aproveches y primero que nada tendremos nuevo vehículo el día de hoy, por fin Rockstar sacará nuevo coche, vamos a ver Legendary Motorsport, no hay absolutamente nada y en Superautos tampoco hay nada el día de hoy otra semana que Rockstar no saca absolutamente nada nuevo, ningún coche, no se que le pasa, van dos semanas, esperemos que ya la siguiente semana que sea el 9 de marzo por fin Rockstar nos saque ese nuevo vehículo que falta, no se cuantos faltan en realidad, creo que faltan 3 o 4, no tengo ninguna idea pero pues esperemos que ya Rockstar nos lo saque todos porque pues a más o menos a mediados de julio se vendría lo que va a ser el siguiente DLC porque si siempre Rockstar saca dos DLC al año, uno es en verano y el otro en diciembre y el de verano siempre lo saca en julio pero eso no venimos a platicar porque vamos a ver las bonificaciones de esta semana, vamos a ver que hay de bueno como siempre ustedes van a poner su calificación al terminar el video cuando vean todas las bonificaciones le ponen un 0 al 10 y nosotros también vamos a calificar esas bonificaciones primero que nada, coche del CARMIT, tenemos el OVEI OVNIS y para llevarse este vehículo que tenemos que hacer quedar entre los 3 mejores en una carrera de serie de persecución durante 3 días seguidos no es tan difícil, si no tienes ese coche pues te lo recomiendo ganar pero pues obviamente no es un coche que me agrade demasiado ahora si pasamos con el coche del casino que este vehículo sin alguna duda está muy pero que muy bonito y es el OVNI, o bueno es la versión deportiva, más que nada la versión deportiva y la versión mejora del que tenemos que es el OVNIS OVEI OVNIS JT que la verdad la pegatina y todo lo que conlleva ese vehículo se ve demasiado bonito está espectacular, este coche si te recomiendo que te lo ganes porque más que nada la estética es muy bonito la pegatina también está hermosa, entonces 10 de 10 para ese vehículo ahora si vamos con las bonificaciones de esta semana, vamos a ver que tenemos en descuento primero que nada ya lo había checado por acá y tenemos las agencias en descuento papá deben de tener como un 40% de descuento aproximadamente, viéndolo más o menos por ahí si un 40, si efectivamente un 40% de descuento por si no tienen estas agencias pues ahorita tienen el momento de comprarlas, vamos a ver también en las bonificaciones no, no bonificaciones sino renovaciones más bien dicho también tengan algún descuento y efectivamente si no lo tienen pues obviamente ahorita es cuando para comprar el taller, la armería, la habitación, todo lo que conlleva estas agencias por si la quieren, ahí la tienen en bonificaciones ahora si me faltó ver el nuevo garaje, posiblemente tenga descuento bueno el nuevo garaje creo que no sé dónde se puede comprar la verdad según yo se puede comprar aquí pero pues no aparece a lo mejor porque lo tengo comprado pero si no lo tienen comprado pues métanse a esta tienda y a lo mejor ahí les va a aparecer venga ahora si vamos con los descuentos, vamos a ver si tenemos en Arena War vamos a ver, no tenemos nada en Arena War algún coche de Arena War por aquí tampoco, vehículos mejorables y no, en Arena War no tenemos absolutamente nada vamos a pasar con la página de nuestro compita el Venice y esta camioneta la tuvimos en descuento la semana pasada entonces esa semana se les va a ir el descuento cuando ustedes actualicen o bueno no cuando actualicen el juego sino cuando abran el GTA pues obviamente ese descuento de la Yosetime bueno yo lo digo Yosetime, sé que no se pronuncia así pero esa semana no la tenemos en descuento igual por aquí no hay absolutamente nada vamos con la página de Leyenda de Motosport vamos a ver si tenemos algún vehículo por aquí en descuento y el Locus, el Locus se lo tenemos en descuento esta semana se lo quieren llevar, les cuesta 1.100.000 el Emerus también está en descuento esta semana se lo quieren llevar en 2.000.000 un coche muy bonito, muy estético por si no lo tienen el Dinka Jester clásico ese también lo tenemos en descuento un poco menos de medio millón de dólares muy barato por si no lo tienen lo recomiendo, pues sí, lo recomiendo no está tan caro también tenemos por acá el Viserys con un precio de 525.000 dólares ese no lo recomiendo, está muy feo luego el ETR-1 este estuvo la semana pasada igualmente cuando actualicen el juego se les va a ir ese descuento si es que, bueno, a mí me parece porque no lo ha actualizado no ha pagado la Play el FMJ igual un coche que estuvo la semana pasada ya no va a estar esta semana pero creo que son todos de aquí vamos a la siguiente pestaña cuatro puertas en cuatro puertas tenemos alguno y mira, si tenemos bueno, el cómodo, no, el cómodo también estuvo la semana pasada lamentablemente esa semana no lo tendremos en descuento motocicletas ninguna y coches de F1 tampoco vamos a vehículos militares vamos a ver si tenemos alguno por acá vehículos militares vehículos militares creo que no tenemos absolutamente nada igual creo que ya como dos semanas que no tenemos este... ninguno ninguno por acá en descuento y efectivamente no tenemos ni uno nos faltan los barquitos los barquitos no hay nada y por último vámonos a super autos a ver aquí que tenemos estos dos tuvieron la semana pasada no les hagan nada de caso nada de caso perdón vamos con dos puertas dos puertas el Karen Futo GTX no GTX perdón está en descuento de semana la verdad no vale la pena no sé a lo mejor no es un coche que a mí me encante y está demasiado caro la verdad 715 mil dólares por ese vehículo yo no los pagaría igualmente comiendo ustedes perdón si los pagarían o no también tenemos este vehículo el Bapit Eliem en 254 mil dólares igual un coche que no me agrada a mí para nada ese vehículo ya lo vimos en la página de... ¿cómo se llama? de... de Legendary Motors no es cierto de Benny perdón y miren aquí tenemos el coche del Cas no del Carmit yo lo tengo totalmente gratis porque tengo el GTA con el negocios crimen de negocios no sé cómo se llama esa cosa ya lo tengo comprado entonces me lo dan totalmente gratis así que a mí no me importa el coche del... de... ¿cómo se llama? del Carmit más que nada no me importa ese vehículo pues ya lo tengo totalmente gratis a lo mejor el del Casino pues obviamente ese coche si no lo tengo gratis ese sí me gustaría ganarlo porque es un vehículo muy bonito y pues lo quiero mira también tenemos la Patriot ¿eh? si no la tienen también se la recomiendo es muy buena y a veces está en descuento entonces 100% recomendada coches de lujo coches de lujo no tenemos absolutamente nada motocicletas creo que tampoco tenemos nada por aquí y ya checamos los especiales y serían todos los descuentos de esa semana ya por último vamos a verificar rápidamente las actividades de Rockstar luego también actividades creadas por la comunidad también tienen por dos no sé por qué lo pone Rockstar pero está bien que las comunidades de la comunidad mira por decir acá hay actividades de la comunidad que tienen por dos a la mejor mucha gente no sabe mira esa se llama Apocalipsis posiblemente esté muy buena y nadie lo juega mira por decir último equipo en pie en algunas también tenemos por dos mira en este Phantom Drive que es como un sumo pero con camiones tenemos por dos entonces ahí se lo recomiendo mis panas vamos quedados ahora sí por Rockstar a ver no tenemos aquí ataque al objetivo carreras acrobáticas no tenemos ni una carrera acrobática vamos con carreras carreras tampoco tenemos nada partidas a muerte no captura tampoco último equipo en pie no hay nada Rey de la colina menos supervivencias pues ya está bien muerta misiones 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 versus mira versus tenemos uno y están por dos de dinero y RP ahí por si lo quieren jugar no sé de qué traten los versus hace mucho tiempo no fue un versus y ahora sí vamos con los por dos de la semana de modo del versus vamos a ver si alguno tiene porque luego hay semanas que no tienen no, no hay ninguno y ya serían todos los descuentos de la semana ya como siempre pues ya hay que verificar los contra locos de la semana que les digo siempre háganlos ya que son de next gen se van a llevar casi 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 medio millón y este loco ahí se lo dejó afk que pedo se ven cagados cuando está ahí el personaje entonces son de next gen se van a llevar casi medio millón por competirlos contra locos ya son muy 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 sencillos ya son de de all gen pues tienen el el RC bandito y el normal y ya serían doscientos mil dólares por ahí entonces venga vamos a a esperar que cargue más que nada espera que cargue esta cosa y ya después de checar los contra locos pues ya sería todo en este video este esperemos que ya la siguiente semana por fin rockstar nos llegue a sacar lo que va a ser un nuevo vehículo ya hace falta la verdad dos semanas sin vehículos y nada pues ya hace falta entonces ahora sí vamos a ver dónde están los contra locos aquí encontramos el RC bandito que tiene un tiempo medio de uno diez después el de house que es solamente para next gen ahí lo tienen estos contra locos están muy fácil la verdad a la primera o la segunda lo hacen y les pagan doscientos cincuenta mil dólares y el último eh stop city yo siempre les recomiendo que los contra locos lo hagan con una moto y la más recomendable la hakucho con esa moto es rapidísima un tiempo medio de dos minutos y eso sería todas mis fadas de mi parte de este video esperemos que la siguiente semana ya rockstar se ponga las pilas y nos saquen nuevos vehículos ojalá dos estaría estaría muy bien que rockstar sacara dos vehículos y mi nombre es Alexander pero primero que nada no olvides dejar ese buen like comenta ahí abajo con lo que tú quieras que te voy a estar dando un enorme corazón y ya se me olvidó lo que iba a decir pero pues suscríbete y comparte ese video nos vemos en la próxima adiós